Daisy, Daisy Daisy, Daisy Bienvenidos a un nuevo video Ok amigos, hoy les traigo un caso exclusivo de TikTok Saben que yo no traigo esto con frecuencia Así que disfrutenlo Para serles sinceros, la primera vez que vi todo esto No me pareció algo adecuado para traer al canal Pero viéndolo bien, cambié de idea Lo bueno de todo esto es que el material sobra Y se van a perturbar, a asustar Y también porque no van a aprender Ya sé que te encuentras confundido Pero dentro de unos segundos, vas a entender al 100% Así que nada amigos, ya me parece que es hora Y con esto me refiero a dar la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos a la tendencia de Daisy Daisy Pero antes de comenzar, como siempre quiero dar un solo enorme A toda esta persona que me hizo en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos, hermoso, hermosa, que saludo en mi próximo video Lo que tienes que hacer es seguirme en Instagram Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto Y nada, por último quiero decir Que muchas personas de las que ven mis videos no están suscriptas Y nada, a todas les creo que si les gusta mi contenido Que les suscriban al canal porque me ayuda un montón Estamos muy cerca de llegar a los 3 millones de suscriptores Y nada, con tu aporte podría llegar Por favor, al suscribirte No te olvides de activar la campanita de notificaciones Porque si YouTube no te va a avisar cuando suba un nuevo video Así que nada amigos, ya he dicho todo Como les digo siempre Espero que les guste este video Pero principalmente, espero que se asusten Ok, estoy hablando mucho de Daisy Daisy Pero, ¿qué es todo esto? Ok, para comenzar Daisy Daisy Es una canción digamos infantil Perdón, corto ahí porque si no hay copyright Perfecto, hasta ahí vamos bien Lo que pasó con esta canción infantil Es que en TikTok se la usó y se la usa para otra cosa Y con otra cosa me refiero a contenido perturbador Sí, se hace que con esta explicación están un poco confundidos Porque yo también lo estaría Pero bueno, hay una parte en particular de la canción Que será un prisa en esta nueva tendencia Y el objetivo es comparar el antes con el después ¿El antes y el después de qué? Bueno, por ejemplo de lugares que fueron abandonados Daisy Daisy Give me your answer new I'm out crazy Daisy Daisy Give me your answer new I'm out crazy Daisy 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 Give me your answer new I'm out crazy Daisy 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 Ok, no sé si les pasó lo mismo que a mí Que si yo viera estas imágenes sin la canción No me generaría nada Pero la misma como que me das calofríos Seguramente que la canción no la pude poner al 100% Porque como les comenté antes Tiene mucho copyright Como saben los canales infantiles Te matan Pero bueno, sigamos con esta tendencia Además de lugares abandonados Se muestra a personas antes y después de las drogas Daisy Daisy Give me your answer new I'm out crazy Daisy Daisy Give me your answer new I'm out crazy I'm out crazy También a personas antes y después de la guerra Daisy Daisy Give me your answer new I'm out crazy Daisy Daisy Give me your answer new I'm out crazy Daisy 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 Bueno, ok Ya me parece que con estos tres ejemplos Entraron en sintonía con la tendencia Como les comenté al principio El fin es comparar Principalmente el antes con el después Pero bueno Esperen Esto no es lo único Viendo muchos videos Me encontré también Con fotos que parecen normales Pero que detrás tiene una historia muy oscura Ok Hay muchos casos que vi en esta tendencia Que yo no los conocía Y es terrible la cantidad que hay No sé cuántos mostré Pero como les dije Son muchísimos Bueno, también la tendencia se muestra para mostrar cosas que se encontraron en comidas Y vamos ahora con una muy perturbadora Imágenes que de una u otra forma muestran tragedias Amigos, me quedé al lado Con la foto del hombre que está tirando ácido a una pileta Ok, entre otra de las cosas También se muestran fotos antes del desastre Vieron que además que las fotos sean perturbadoras La canción lo empeora todo Bueno, también obviamente Hay imágenes paranormales La verdad, como les dije al comienzo La primera vez que vi todo esto No me pareció un contenido como para atraer al canal Pero viendo todo el contenido que ofrece Finalmente me pareció algo digno para compartir Y nada, si encuentro otro video de la tendencia que sea perturbador Lo voy a insertar ahora DAAAAISY 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 Sin ninguna duda Quiero decir que con este contenido de TikTok Estoy muy impresionado Ya sé que quizás suena un poco exagerado Pero es muy interesante Y nada, tampoco quiero hacer muy largo el video Si quieren que haga más trabajos parecidos a este Dejen muchísimos me gustos y coméntenmelo en la caja de comentarios También de pasos comenten que opinan al respecto de todo esto Y cual de todos los videos los soterró más Así que nada amigos, de esta manera voy a finalizar con el video Espero que les haya gustado Si les gustó como si les poden dejar un buen me gusta Si les gusta el canal, obviamente activa la capeta de notificaciones Y de compartirlo con sus amigos que hoy me ayuda muchísimo Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch en Instagram También se los dejo en la descripción de este video Así que nada más gente, mi nombre es Julio Adola Me despido y nos vemos en el próximo video Chau ¡Suscríbete al canal! Chau Chau Chau